Vámonos hasta Chorrillos, Karen Santillán tiene información sobre lo que ha sido este intento y este atraco además en esta agencia bancaria. Karen, contigo. Así es, Claudia José, continuamos en Plaza Lima Sur conociendo más detalles de la falta que se ha registrado hace aproximadamente 40 minutos a una entidad bancaria. Ya se ha encontrado la camioneta en la que llegaron estos delincuentes, al parecer intentaron jugar en ella, sin embargo al verse acorralados han picado el rapor de la camioneta y han salcado el muro del centro comercial y así es que han logrado ir. Hasta el momento tampoco se sabe que han sido cuatro, algunos decidos indican que han sido cinco, cuatro, otros dicen que han sido dos. No se sabe exactamente cuántos han sido ni el monto que han logrado llevarse de la entidad bancaria, tampoco se sabe cómo se encuentra el vigilante que ha sido herido por estos delincuentes. Con ustedes, Claudia José. Bueno, todavía no se sabe a quién le pertenece en realidad la camioneta por el número de placa, ¿no es cierto? Tenemos que es una camioneta Toyota negra ABX483, todavía no se conoce al propietario. No, hasta el momento no se sabe quién es el propietario, no se sabe si de repente es una placa afionada o si de repente es una camioneta robada. La policía acaba de encontrar hace tan solo instantes, como te repito, han intentado huir a poco de esta camioneta, sin embargo, al verse ya acorralados por la policía, han procedido a pisar la camioneta y saltar el muro del estacionamiento. Según la placa con la que está identificada esta camioneta de color negro, metálica, Toyota, es una RAV4, el propietario es Barbosa Cervantes Víctor, por supuesto, imaginamos que es una camioneta robada, si no nos la hubiesen dejado ahí, tendría los ladrones, ¿no? Pero está a nombre de Víctor Barbosa Cervantes y de Fortunata Santos Cabellos de Barbosa. Si alguien está escuchando los nombres de estas personas, pueden saber que su camioneta está ahí tendida y le han dejado unos asaltantes de banco. Bueno, ¿cómo treparon ese muro, no? Digamos, pequeño no es, han tenido todo calculado. Han tenido todo calculado. Muy bien, ahí están las imágenes. Mal calculado, pero como tú dices, súper arriesgado. En un centro comercial a plena luz del día.